Hoy fueron masacrados tres soldados y un suboficial y herido uno más en la vereda La Pradera, corregimiento de Luis Vero, municipio de Sardinata, norte de Santander, cuando realizaban operaciones contra el narcotráfico y tareas de erradicación. Este crimen atroz indigna, duele mucho y nos obliga a incrementar nuestras acciones en la lucha contra el narcotráfico. El mejor homenaje a sus familias, a quienes hacemos llegar nuestra solidaridad y acompañamiento, así como a sus compañeros, es seguir empeñados todos los días, con más fuerza, en el combate a quienes se lucran con el dinero sucio y criminal del narcotráfico. Se ha dispuesto la presencia del Comandante del Ejército Nacional en la zona para coordinar las operaciones que permitan dar con el paradero de los responsables de este crimen que enluta a la Nación.